¡No pasa! ¡No pasa! ¡No limitan el paso a los ochos también! ¡El pueblo somos todos! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Le vuelen, el pueblo sonido! ¡Le vuelen, le vuelen! ¡Ve, ¡e la llama! ¡Bea, no nos, no nos! ¡Suscríbete al canal! 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 Caminemos, caminemos al parque, caminemos hacia el parque. Caminemos, 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 caminemos al parque. Caminemos, caminemos al parque. Caminemos, caminemos al parque.